vivir fuera de la casa de los famosos bueno tampoco eh, tampoco es que, o sea siente que para mi va a ser super raro porque a ver no a mi me encanta la casa pero si extraño mucho mucho a mis hijas el día de hoy en la casa de los famosos Jeronimo hace una promesa a Lana para comenzar a Lana menciona que ahora tendrán que vivir fuera de la casa de los famosos y Jeronimo menciona que ella si le emociona regresar al mundo real para estar con sus hijas y Lana menciona que para ella va a ser super raro pues que vivió cuatro meses con muchas personas y que ella vive en un apartamento muy pequeñito por lo cual Jeronimo le dice a Lana bueno mira quizás cuando salgamos no nos hagan ir al hotel y tu puedes ir a tener pijamada a mi casa para que convivas con mis hijas y Lana en serio y Jeronimo si en caso de que nos lleven al hotel supongo van a estar mis hijas y puedes escapar de tu habitación y entrar a la nuestra con lo cual Jeronimo dice yo no creo que ya nos dejen en el hotel yo creo que de una salimos mañana y estamos en el exterior pero aún así tú puedes venir a casa y tener esa pijamada con lo cual Lana menciona si siento que con una de tus hijas me podría llevar muy bien y con la otra voy a ser como su hermana mayor y Jeronimo menciona que si que básicamente es parte de la vida regresar a la normalidad y que simplemente vas a entablar pues esa confianza con pocas personas así que como puedes ver a Lana lo único que va a extrañar es la presencia de más personas porque se va a sentir rara y yo vivo en un departamento chiquito bueno te puedes venir a vivir unos días con nosotras y yo hola Jeronimo te liberaste de mi no en serio gracias y bueno como puedes ver es el plan de Lana que una vez que salga convivir con Geraldine fuera de la casa pero menciona que ella también tiene a su perrito y que también es un trabajo y además de esto pues es seguir con la vida con los proyectos y el trabajo porque aquí no va a ser que termina su vida sino tienen que seguir laburando bueno veremos quién realmente sí convive y quién no como sabes se va a hacer una gira del Team Tierra de hecho ya se está planificando bueno de mi parte sería todo nos vemos en un próximo vídeo